Hola Mapamundis, bienvenidos a nuestro canal, somos Paola y Fabián y como lo viste en el título de este vídeo esta es una aventura muy distinta, así es, porque decidimos viajar, teníamos planificado este viaje desde el año pasado, pero surgieron algunas interrogantes y se nos hizo muy pero muy difícil tomar decisiones antes de hacer nuestro viaje. Así es, esto es una aventura digamos migratoria donde les estaremos compartiendo tips, informaciones de utilidad, si ustedes son como mi caso una venezolana que va a viajar con un pasaporte vencido, así como la escuchan, no es algo que sea sencillo de manejar porque al final estás pasando por controles migratorios, te hacen preguntas, empiezan a realizar el pasaporte y bueno eso genera siempre incertidumbre, es primera vez que me pasa así que les vamos a compartir cada cada detalle. Así es, nos encontramos ahora mismo en el Aeropuerto Internacional de Tucumán y nos dirigimos específicamente a la ciudad de Miami en los Estados Unidos, ya pasamos el primer control migratorio, pasamos migración Panamá, la aerolínea también registró todo, es muy importante todos los requisitos que piden que se lo vamos a estar compartiendo en este vídeo, así que no se despeguen y sigan el mapa de los mapamundis. Bueno ya pasamos una segunda revisión, acá en una salita que siempre hacen para vuelos que van hacia los Estados Unidos y un poco para ponerlo en contexto, la situación venezolana ha permeado mucho a muchas cosas y los pasaportes no escapa de eso, los pasaportes se está tardando muchísimo lo que es la emisión, inventaron algo que se llama prórroga, que tu pasaporte vencido lo puedes extender ahora hasta por cinco años más y en noviembre del 2021 estamos grabando este vídeo a finales de febrero del 2022, en noviembre del 2021 nosotros solicitamos la prórroga para Paola para que llegara acá a Panamá y ya han pasado más de tres meses y no llegó la prórroga y entonces leímos un decreto que supuestamente todavía está vigente, puedes entrar con el pasaporte vencido hasta cinco años desde que se venció, es decir el de Paola venció en el 2021, ha pasado un año desde que se venció y bueno esa es la realidad, eso es lo que estamos viviendo, en el caso de Flavio y mío nada más la pedimos y ya al mes nos llegó la prórroga, pero ahorita se está demorando muchísimo más de lo normal. Esa es la realidad de cientos de venezolanos, este caso de que los pasaportes pues retrasan la emisión de este permiso especial, esta prórroga especial para poder viajar y bueno les comentamos un poco que acá bueno nos revisaron toda la documentación, la revisaron bastante detenidamente, todo bien, nosotros tenemos residencia acá en Panamá así que bueno eso te da cierta tranquilidad también y lo que te piden es que es obligatorio tener el esquema de vacunación completo y ciertas vacunas autorizadas o permitidas en Estados Unidos, así que es importante que revises cuáles son esas vacunas para que viajes mucho más tranquilo, también te piden una declaración jurada y por supuesto una prueba de que no tienes COVID y que puedas viajar pues tranquilo y entrar a los Estados Unidos con esa documentación que es súper importante tenerlo a mano. Así todo eso nos lo revisaron acá exhaustivamente y la prueba puede ser antígeno o PCR, bueno Mapabundi estamos a punto de abordar el avión para ir hasta Miami, like si le está gustando esta aventura suscríbanse también, déjenos comentarios si a ustedes les ha pasado, si van a viajar y tenían esta misma duda, así que bueno le estaremos comentando a nuestra llegada allá a los Estados Unidos. Bueno ahora sí oficialmente a punto de abordar, ahí va Pago de Slavia, bien, camino a la ciudad de Miami, se vienen aventuras interesantes de Mapabundi, suscríbanse a mi canal para que la puedan disfrutar toda su vida, miren por acá, este sol del verano panameño que hermoso bueno ahora sí oficialmente estamos en el avión, todo ha fluido súper bien, estamos súper bien de tiempo también, se ve que va a venir bastante gente porque en la sala de espera había bastante gente, así que creo que este vuelo va a estar lleno. Sí y Copa se caracteriza siempre por ser puntual, hasta ahora estamos puntuales en el vuelo, y la verdad es que en el aeropuerto no se siente tampoco tanta gente, y el personal ha estado el momento, ha estado espectacular, súper amable bueno Mapabundi, esta aventura ha estado fenomenal, ya quiero volar Mapabundi y después de casi 3 horas de vuelo, estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto internacional de Miami bien y llegamos estamos en el aeropuerto de miami y bueno estamos caminando hacia migración así es bueno vamos a ver qué tal le contamos cuando pasamos nuestras primeras impresiones hemos estado antes acá en miami pero la primera vez llegamos al aeropuerto de fort lobelés y este se ve que es un poquito como más antiguo pero está bien bonito bastante grande y se ve grandísimo bueno seguimos bueno mapamundi se pudo el oficial de inmigración ni siquiera miró la fecha de cuando caducaba ninguno de los pasaportes se enfocó fue en la visa americana que por supuesto necesita estar vigente si eres de nacionalidad venezolana y vas a ingresar a los estados unidos y en nuestro caso está vigente la de los tres y todo súper bien todo fluido la verdad es que tuvimos que esperar más de media hora en el control migratorio porque había muchísima gente y coincidieron varios vuelos al mismo tiempo pero de resto todo súper bien así es había bastante gente y ahora mapamundis nuestra amiga lulu nos está esperando afuera y ella nos va a llevar hasta el lugar donde nos vamos a estar hospedando acá en miami así que no se despeguen porque al final de este vídeo le vamos a estar contando más de detalles de nuestras aventuras acá en miami y también le vamos a contar otros detalles si quiere viajar acá con el pasaporte venezolano vencido ya por lo menos sabes que se puede así que no se despeguen para que vean el hospedaje junto a nosotros porque no lo conocemos es primera vez que nos vamos a quedar allí like ahora estamos acá afuera el clima está bien rico me gusta el ambiente y está fresco no hay nada de calor la verdad y se siente bastante agradable todo así es un dato interesante es que acá el aeropuerto internacional de miami tiene excelente wifi nos hemos podido comunicar perfectamente con lulu que ya viene por allí en camino a recoger así que esta aventura continúa mapamundis no se despeguen y aquí está lulu hola lulu son amigos que con el tiempo aunque la distancia está presente se convierten en familia estamos allí las redes sociales siempre nos mantienen ahí activos y eso es lo bonito no y los venezolanos somos así dados cariñosos muy cariñosos bueno ya llegamos a villa venecia por acá está paola la habitación se ve pequeña pero se ve súper acogedora muy limpia huele rico y la verdad es que la bienvenida que te dan los propios dueños es muy confortable bueno si de verdad que el trato ha sido increíble del señor y bonzon italiano los dueños de villa venecia que está ubicado acá en miami beach muy pero muy cerca del puerto de miami así que ya por allí le dejamos una pista de las aventuras que se vienen mapamundis que van a estar extraordinarias vamos a mostrarles un poquito de villa venecia y cerramos este vídeo con los tips finales de entrar a eeuu con el pasaporte venezolano vencido mapamundis bueno fíjense por acá está flavio flavio saluda flavio no se ha quitado la mascarilla tenemos ya mucho tiempo con la mascarilla puesta nos dieron estas agüitas también cuando llegamos fíjense los camas bien bonita la decoración muy linda verdad si aquí tenemos un closet para bueno guardar las cosas y también unos acolchados por si nos da frío en la noche bueno y por acá encontramos el baño mapamundis fíjense la bañera tiene una bañera por acá champú jabón por acá espejo súper bien el sanitario y por acá encontramos las toallas así que súper bien bueno y fíjense que por acá tenemos estas áreas comunes muy lindas también está ya la cocina que en la mañana tenemos desayuno por acá incluido esta mesita por acá y esta otra mesita por acá hay un sofá un televisor aunque adentro en la habitación también tenemos televisor y afuera hay un jardín pero como la magia de la edición lo hace todo te dejo esta imagen del día siguiente bueno mapamundis de verdad que el viaje estuvo bastante bien bastante tranquilo nosotros salimos como a las tres y media de panamá y ya a las seis y veinte de la tarde llegamos acá en miami es la misma hora de panamá y de miami de verdad que estuvo bastante relajado y bueno ya estamos acá dispuestos a disfrutar si ya pasamos esa parte de migración donde bueno siempre está la inquietud porque estás presentando un pasaporte vencido y eso es extraño no te sientes tan cómodo te da como que ese miedo pero la verdad es que el oficial de migración no nos realizó ninguna pregunta sólo chequeó la visa y ya así que bueno en nuestro caso particular fue de esta manera así es yo creo que el chequeo en el sistema que ya habíamos ingresado ante a los eeuu y solamente revisó la visa de los tres no revisó ni siquiera la fecha del pasaporte ni mía ni la de flavio tampoco así que bueno eso fue nuestro caso como lo dice paola y ya eso depende de cada oficial de migración pero según tenemos entendido ese decreto hasta la fecha de hoy febrero del 2022 sigue vigente que se puede ingresar a eeuu con el pasaporte venezolano vencido bueno mapamundis se le gustó esta aventura y si esta información fue de interés para ti te invitamos a suscribirse al canal activar la campanita dejarnos un like y también déjanos comentarios qué te pareció este vídeo y por supuesto síguenos en instagram que es arroba los mapamundis y nuestros instagram personales también arroba paola tamayo oficial y arroba fabián flamenco así que sin más hasta una próxima aventura mapamundis